Yo creo que sí, que tal vez en nuestro mejor momento en el juego donde estábamos controlando y generando situaciones inclusive veníamos de la peta en el palo y en una contra tuvimos la fatalidad de convertirnos un gol en nuestro propio arco y eso la verdad que fue bastante inesperado y el equipo lo sintió más allá de que lo intentamos, después no pudimos conseguir ese gol que más allá de los merecimientos, creo que generamos situaciones como para hacerlo y no lo pudimos hacer. No, no, pero el equipo, para mí el segundo tiempo, yo digo, tal vez, no recuerdo los cuántos minutos fue el gol, pero irían 15 minutos más o menos del segundo tiempo, ahí creo que Olimpia estaba presentando un buen fútbol y era nuestro mejor momento, hicimos la variante de Manu Romero por Paiva, Paiva había tenido algún inconveniente y después el cambio de Franco que había entrenado bien y bueno, le buscamos la posibilidad de buscar algunas variantes, siempre pensando en ganar el partido, pero bueno, las cosas se pusieron cuesta arriba cuando recibimos el gol y el equipo ahí sí no tuvo por ahí la claridad como para generar el fútbol que queríamos. Hicimos un partido muy trabajado, muy disputado desde el inicio, hubieron situaciones muy buenas de nuestra parte, especialmente del aspecto táctico me parece que hicimos un trabajo muy bueno y el que sustituía a alguien entraba de una manera importante para poder colaborar. La verdad que una victoria muy trabajada y merecida y una racha importante a la que llevamos de siete partidos sin conocer la derrota y bueno, esto de mérito de los jugadores. La verdad una tranquilidad y en especial esta victoria va dedicada al presidente por todo lo que vivió, lo que pasó, una semana dura para él, para la institución, para todo lo que estamos dentro del club. Y bueno, merecíamos este triunfo para tratar de apaciguar las cosas, que la gente luqueña que no pudo estar hoy en el partido y que pueda disfrutar de su lugar, de su casa, de donde fuese. Pero más que nada era algo interno que necesitábamos poder tener esta alegría.